Ok, resulta que bastantes personas me han pedido que opine y que dé mi postura sobre Incomprendido el último cover de este gran himno de la salsa cantada por el maestro Ismael Rivera y compuesta por Bobby Capó este tributo obviamente hecho por Beto de Raguayana, Orestes Gómez y Neutro Chori y a ver, muchas cosas que comentar pero a grandes rasgos quedé gratamente sorprendido por la ejecución por el respeto a la pieza original y por el carácter en la voz de Neutro Chori que va a ser nuestro gran protagonista en este video porque quiero abordar varios puntos primero quiero contextualizar quién fue Ismael Rivera a.k.a. el gran sonero de la salsa que honestamente no es porque esté parcializado porque estoy disfrutando este cover sino que Ismael Rivera es mi cantante favorito de salsa por el carácter de sus performances por obviamente la capacidad de sonero que tenía, no por ninguna razón aleatoria le apodaron el sonero mayor sino que bueno, para los que no están familiarizados con el concepto el sonero es básicamente la capacidad de improvisar a veces incluso vocales ininteligibles en los espacios en blanco de los arreglos de la composición el sonero sobre todo se utilizó en lo que muchos críticos tildaron la salsa urbana o la salsa brava esa salsa que la Fania comercializó, popularizó y difundió sobre todo en los 70 con maestros como Ray Barreto con maestros como Willy Colón, etc. etc. así que obviamente el sonero es parte imprescindible de esa salsa que a tantos nos encanta y que nos enamoró de ese periodo temporal y Ismael Rivera siendo un gran representante de este estilo no es casualidad que influenció a gigantes como Rubén Blades y él tuvo una vida complicada creció teniendo trabajos de limpia botas por ejemplo tengo entendido que participó en el ejército estadounidense cayó preso a eso de 1962 por posesión de heroína así que hay varios paralelismos que se pueden hacer con Neutro Shorty como la figura artística y también en cuanto a la vida personal de Leomar así que pienso que Neutro interpretó muy bien el espíritu de la canción y sobre todo me impresiona porque si bien él en el pasado hizo este cover precioso de Lágrimas Negras tema clásico compuesto a eso de los años 20 por un compositor cubano tema que ha sido interpretado por evidentemente Buena Vista Social Club incluso por Rubén Blades, Diego El Cigala, Celia Cruz, etc. mientras que lo hizo bien ese tema seguía siendo un bolero pero demostraba la capacidad vocal que tenía Neutro Shorty para montarse en una salsa y por lo menos hacerlo remotamente bien y este tema confirma eso y más que confirmarlo me llena de esperanzas y me llena el corazón porque, a ver, abro paréntesis acá nuevamente yo soy seguidor de Neutro Shorty desde la época de 5 historias mixtape desde Deseos Mixtape, desde 19 puntos, desde Buena Mierda con Tracy desde Palas Pokémon así que he estudiado y seguido muy bien cada paso de su carrera y sí siento que después de Caligulas hablemos de 2017 en adelante él se perdió un poco en fórmulas redundantes en trucos predecibles en trap formulaico, en ideas genéricas reggaetón que eventualmente le sentaba bien muchas veces no y se perdió y se alejó mucho de la cumbre creativa en la cual se movió en discos como El Negocio Sucio en discos como El Rey de los Pobres en discos como Caligulas, como ya comenté así que siento que esto es un respiro de aire fresco y tenía muchos años sin escuchar y sin sentir a Neutro Shorty tan cómodo en sus zapatos y disfrutando tanto un tema y eso fue lo que me sucedió acá y bueno, obviamente darle un shortout a Orestes Gómez percusionista espectacular, venezolano de gran proyección internacional ha trabajado con infinidad de bandas y obviamente por la línea editorial del canal si no lo conocen, recomiendo que escuchen Dillers in Caracas un disco que Orestes produjo en colaboración con Emsiclopedia que es referencia a Dinner in Caracas un álbum del maestro de la música venezolana Aldemar Romero y bueno, por el lado de Beto de Raguayana vocalista de esta agrupación icónica dentro de esta camada que surgió a inicios del 2010 esta movida caraqueña de nuevas bandas esta camada de Vinilo Versus Los Mesoneros La Vida Buen bla 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 y les recomendaría que escuchen cuando los acéfalos predominan su álbum del 2021 si quieren introducirse en el catálogo de Raguayana ya que ese es su álbum más maduro más profesional y más pulcro desde mi criterio ahora, volviendo a este tema me llena de esperanza de expectativas y de alegría no solo porque Neutro está cómodo en sus zapatos sino porque también esto está teniendo un muy buen recibimiento se ve que Neutro está entusiasmado con lo que este tema está generando y mi melómano fastidioso interno no puede parar de pensar en que me encantaría escuchar un fucking EP un LP ojalá, amén de Neutro Shorty interpretando salsa o más allá ejecutando sus temas originales de salsa porque, ¿por qué no? este es un fenómeno que está siendo transversal en el sentido de que atraviesa nuestra generación los centenials que seguíamos a Neutro Shorty a Raguayana y a Orestes de antes y seguro hay muchos señores padres nuestros abuelos nuestros que están llegando a la obra de Neutro por este tema y están diciendo ah, este chamo que está tatuado canta salsa calidad vamos a escucharlo y no estaría nada mal o sea, mi melómano fastidioso interior me dice que sería espectacular un disco de Neutro Shorty con Orestes Gómez y con Eblis Álvarez en la producción porque señores les recuerdo que en mi top 50 álbumes del año pasado en específico en mis 10 álbumes favoritos del 2022 estuvo Meridian Brothers y el grupo Renacimiento este discazo de tropicanibalismo salsa contemporánea salsa psicodélica como quieran llamarlo súper propositivo súper rico súper memorable compuesto por Eblis Álvarez cara de Meridian Brothers grupo súper relevante en la escena musical autóctona colombiana así que ¿por qué no plantear algo fresco plantear algo contemporáneo apegado a la estética de Eloy sin querer vivir demasiado de la nostalgia de la salsa brava que sé que Neutro Shorty se desenvuelve muy bien en este canal porque tengo entendido que él toda la vida ha escuchado mucha salsa ya estaba empapado desde que vivió en Artigas por por el espíritu de la salsa pero sería precioso ¿por qué no? si Neutro Shorty viene redundando en ideas tan formulaicas desde Humble Voice desde Apocalipsis con Big Soto que honestamente para los que seguimos desde hace mucho tiempo la carrera de Neutro eso es un desastre y el tipo en esos álbumes no estaba ejecutando ni a un 40% de su capacidad artística seamos honestos el tipo es versátil como vocalista puede interpretar bien un reggae está demostrando que puede interpretar bien uno de los himnos históricos de la salsa incomprendido de Bobby, Capó y fucking Ismael Rivera y bueno claro eso por el lado de Neutro Shorty que es el protagonista de este video donde quería extender mi comentario no voy a hablar mucho sobre el performance de Beto porque me parece que está ok que cumple con la asignación pero no me genera ningún tipo de entusiasmo por la carrera de Beto como vocalista de salsa siento que realmente el que le aporta personalidad carácter y sentimiento a su interpretación acá es Neutro Shorty y bueno ya les hablé de los paralelismos tampoco Neutro Shorty tuvo una infancia ni un desarrollo específicamente fácil en la música y sí son tipos que han tenido muchísimas adversidades y se ve que por el entorno en el que Neutro creció coño está interpretando en carne y hueso lo que Ismael Rivera expresó hace tanto tiempo así que sí quedé lleno de hambre quiero degustar la capacidad de zoneo y la capacidad de intérprete más allá de intérprete de autor y de cantante de Neutro Shorty en la salsa ojalá en el futuro la música nos bendiga con canciones originales compuestas por Neutro Shorty en la salsa y sí como conclusión quedé lleno quedé contento genuinamente hace muchísimo tiempo yo no lograba conectar con un tema en el que apareciera Neutro Shorty y lo lograron con Incomprendido tocó mi fibra de salsero tocó mi fibra de seguidor del hip hop venezolano tocó mi fibra de seguidor de discos como los acefalos predominan tocó mi fibra de seguidor de la vuelta de Orestes Gómez y bien bien gran tributo gran cover les recomiendo que lo escuchen si no lo han hecho Incomprendido de Rawayana Neutro Shorty y Orestes Gómez salió hace 10 días para cuando estamos publicando esto pero sí para los que preguntaron esta sería mi opinión y mi postura de este tema si les gustó esto recuerden síganme en mis redes todo eso está activo a diario Instagram Twitter TikTok nuestro servidor de Discord nuestra comunidad de Patreon donde pueden suscribirse por 5 dólares mensuales y acceder a videos reacciones extras semanales reseñas de películas etcétera lo que se me ocurra lo que se nos ocurra y sí pásense por todo eso los quiero un abrazo y chao nos vemos en la próxima y chao y chao y chao Gracias por ver el video.